Bueno, en este video voy a explicar un poco mejor de que se trata esto. Son cintas reflectivas comunes y corrientes de color plateadas. Las cuales, antes de ponerlo, las pinté con este aerosol. No sé si se llega a leer, pero usé este aerosol. El tema es así, se carga con luz solar, pero la duración es de pocos minutos. Entonces lo que hice fue ponerle LEDs UV, que ahí se ven están escondidos. Después, les puse dos de cada lado. Dos acá, dos allá. En total, usé ocho LEDs en toda la moto. Y para bajar el voltaje de 12 voltios a 3 voltios, usé una resistencia, una por cada LED. Así que cuando la rueda gira, se carga con... ¿bien? Cuantas más vueltas dé, más luz va a cargar. Aclaro esto porque algunos no entendieron bien cómo funciona esto. Y cuando deja de girar, al ratito se apaga. Comienza a apagarse, apagarse. Para que se vuelva a cargar, simplemente... ¿ven? Gira la rueda, y listo. Y vuelve a cargar todo.